Continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato Vamos a explicar en esta oportunidad el literal E y el literal F Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Ya los otros literales ya se encuentran dentro del canal Ahora, el problema dice así Factoriza los siguientes polinomios Como por ejemplo en el literal E Podemos decir nosotros lo siguiente Como pueden ver, pues bien podemos decir como un factor común Como un factor común polinomio Bueno, ¿qué le parece si agrupamos estos dos? Decimos 2AX más BX Luego decimos más, abrimos paréntesis 6AY y más por más da más 3BY Luego decimos, ¿qué tienen de común estos dos términos? Tienen de común la letra X Luego decimos 2AX Entre X Bueno, dámoslo por aquí Pues 2AX entre X Bueno, hacemos lo siguiente y me queda 2A Luego más Luego vamos BX 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 Entre X Que es factor común Hacemos lo siguiente y me queda B Luego decimos lo siguiente Más ¿Qué tienen de común aquí estos dos términos? Ah, los dos términos tienen tercera Según los números ¿Y qué más hay? Tienen de común la letra Y Entonces me queda 6AY Entre 3Y 6 entre 3 es 2 Hacemos lo siguiente y me queda A Luego decimos aquí más 3BY ¿Entre qué? Entre el factor común que es 3Y Bueno, y hacemos lo siguiente Y me queda 3 entre 3 es A1 Me queda B Y se suele entender que aquí hay un 1 Que no se pone, ¿verdad? Por lo tanto me va a quedar aquí B Ahora Luego, ¿qué podemos ver nosotros? Bueno, podemos ver nosotros lo siguiente Que de estos dos términos Tienen en común ¿qué? 2A más B Que se pone solamente una vez Y el siguiente factor ¿cómo nos quedaría? X más 3Y Que serían estos dos que sobran, ¿verdad? Y lo ponemos ahí Y esta sería la respuesta del literal E Continuando con la explicación pues En el literal F podemos decir lo mismo ¿Qué le parece si agrupamos con estos dos? Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito Paréntesis 3MX Menos 2MY Luego decimos menos Abrimos paréntesis 12NX Y decimos menos por más Da menos 8NY Luego tenemos como factor común La letra M Entonces me queda 3MX 3MX Entre M Me queda 3X Y lo ponemos acá Luego menos 2MX Luego menos 2MY 2MY Entonces nos echamos el mismo piquete Entonces nos echamos el mismo piquete ¿verdad? Este 12NX Ahora nos vamos a hacer el mismo piquete Ahora nos vamos a dar cuenta de que este es factor común con este Entonces nos queda Lo vamos a poner solamente una vez Y en el mismo piquete Y en el otro factor nos va a quedar que M Menos 4M Dicho de otra forma Lo que nos sobró es lo que ponemos aquí Y prácticamente chicos Ese sería la respuesta De literal F Ahora Hay un dato muy interesante también chicos Que Que hay que tener en cuenta Lo que les voy a decir Es Lo siguiente A mi Me salió así Porque Va a depender de la forma de como ustedes agrupen Ajá Cuando yo agrupé Por decirlo así Este con este Y este con este Ahí lo tenemos Pero puede ser que alguien lo agrupe de otra forma Y la respuesta les va a dar ¿cómo? Bueno Les va a dar De la misma manera Solamente que Cambian de orden los factores Este va a aparecer de primero Y este va a aparecer de segundo Ahora Cualquiera de las dos chicos Es Repuesta correcta Le vamos a poner O O es esta Según como me salió a mí Porque yo lo agrupé de esta forma ¿Verdad? O sea Este con este Y este con este Ahí lo tenemos O Podría ser que no saliera de esta forma Porque lo agruparon de otra forma Pero al final Ya ustedes ya saben De que el orden de los factores No altera el producto Es lo mismo decir Este por este Que este por este Cambiándole el orden de los factores Es la misma mica Con diferente cola Como decía mi abuelito por ahí Por esa razón La respuesta podría ser O es esta La que yo le estoy marcando O es esta Va a depender De como ustedes Agrupen Cualquiera de las dos Es La respuesta Correcta Bueno pues si te gustó El video Pues dale like Y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Pues ¿Qué estás esperando papayito? Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video